¡Doki descubre! ¡Doki descubre! ¿Cómo puedo saber el orden de los planetas? Si quieres, puedo volver a ayudarte. ¡Hey! ¡Doki! Ven, sube, que vamos a viajar. Mira, aquel es Mercurio. Es el planeta más cercano al Sol y uno de los más pequeños. El que le sigue es Venus. ¡Ven, Doki! ¡Mira! ¡Un planeta! ¡Exacto! Ese es más... ¡Ese planeta es enorme! Es Júpiter, el más grande de todo el Sistema Solar. ¡Hey! Me pareció haber visto aquel planeta en un libro. Se llama... Saturno. Y se caracteriza por tener una... ¡Mira! Tan solo me faltan dos para terminar. Los planetas restantes son... ...Narunos. Y todos giran alrededor. Por eso a este conjunto de planetas se lo llama... ¡Ahora sí! ¡Mi estar está terminado!